Para el Barcelona que vuelve a ponerse por delante en el marcador, 4-5, 4-4, 2-40 para que termine este tercer cuarto, la respuesta de 3, bingo, para Gran Canaria. Pelear este partido un poquito más, Montero, Dominicano, a tabla y canasta de Jan Montero. Llegó a estar 22 abajo en el marcador, Jan Montero, para adentro, el carril central, la levanta y canasta de Jan Montero. Un segundo esfuerzo de Frías, muy importante ese segundo esfuerzo de Montero. Qué gusto darle a nuestro equipo con esa actitud. Canasta de Montero ahora. ¿Te frías? No, no. De Edgar Sanepifanio para ponernos 7-9. Esto es un toma y daca. Es más que claro que el Sebel del Hospitalet no puede ir con contemplaciones. Y nueva respuesta ahora del Gran Pelé. Atacando el Gran Canaria para ampliar la ventaja, Jan Montero. Hasta la cocina, carril central y la hunde, Jan Montero. Vaya mate a una mano de Jan Montero para poner... ...de Jan Montero. Jan Montero en el triple, triple de Jan Montero. ...que empata el partido por el... Ese Cristal ataca al Gran Canaria. Jan Montero al tran tran, dos. Consigue la canasta Jan Montero. Haciéndolo fácil el caribeño. No se mueve el marcador. Jean Montero supera el dos contra uno. Se queda en la frontal. Se la juega de tres. Jean Montero triple y además falta. Triple y además falta de Jean Montero. ...que carastón del dominicano. Sensacional. Darlo, hundirla. Gigante. De siempre. Kubachi. No tuvo oportuna la respuesta. Ahora rápida de... ...porada en Leporo. Puede perder el Barcelona. Y ese balón en ataque. De más que los partidos... Montero encuentra Redondo. La sube y ganasta de Alberto Redondo. Acabar el primer cuarto. Jean Montero que recibe a la bola. Defendido muy encima. Encuentra Steinbers en la pintura. Y canasta de Steinbers. Además hay... ...encuentra bajo el aro a López. Y canasta. Jean Montero con la bola. Bloquea de la torre. Por la derecha. Por la izquierda. Montero va para adentro. Encuentra Steinbers. Y la hunde. Marci Steinbers. Defensa, sin embargo, del equipo canario. Cortocircuita a nuestros intereses. Y ahora el mate. La canasta. Montero. La bola en sus manos. Se zafa a duras penas de Badio. Y consigue la canasta. Ataca el Granca. Jean Montero con la bola. Supera a Lobo. Caril Central. Y hasta la cocina. Vaya despiste defensivo. Del Reyna Yagurk. Le dijo que... Jean Montero lo saca. Y ahora es Montero que corre muy, muy rápida. Esa transición. Montero hace tu gore. Se levanta. ¡No te cuidas! La recupera. Jean Montero. 5. Montero para adentro. Supera a su defensor. Y canastón de Jean Montero. ¿Cómo lo hace Jean Montero? Se queda... Comodidad Jean Montero que tuvo que pasar antes mediante Steinbergs esta pelota que ahora se la juega y levanta. Con canastón de Jean Montero. Cerro Borchewicz, Mambi, Pereira y compañía. Vamos a hacer una grandísima campaña y de ir creciendo cada día que pasa. Buen inicio de Granca. Buena mano de Montero para recuperar. La levanta. Anotó. Canastón de Jean Montero. La bola en manos de la fuente. Roba. Jean Montero va para adentro. La levanta y canasta de Jean Montero. Buen robo en la línea de pase de Jean Montero. 2. Subseminción. No consigue la canasta. Rebote para Jean Montero. A correr. Se va de uno, se va de dos. Consigue la canasta. Vamos a ver. Vamos a ver si consigue. Banca que lo pesca. Protesta todo el pabellón. Ahora que hay público de sanciones. Podría ser canasta. No lo ha sido. Y el mismo que ha hecho la chapa. Y ahí está Montero. Se la roba el anto. El anto. El anto. Y la canasta rebote para Montero. A correr el Granca. Jean Montero marca los pasos. Ahí falta. Y canasta. Canastón. De Jean Montero. La primera Champions femenina de la historia del club. Una de las grandes alegrías por no decir de momento la mayor alegría. ¿Qué juega este hombre? Luego que os explico del qué. Acabemos primero los pocos segundos que quedan de segundo cuarto. Con este triplazo de Jean Montero. Es que es impresionante. No te perdona. No te pido sáenz. Lo importante es buscar campeones en el poste de abajo de José Can. Y luego con Ferran Torres con su pala pinta. Entonces, más ventaja tiene. Y vemos de nuevo Jean Montero. Pero el último último. ¡Gracias!